Noticias Señales, el informativo que recoge los sucesos más importantes de las personas sordas de Colombia. En Armenia, el 16 y 17 de marzo del 2024, se llevó a cabo un taller. Este taller fue de fortalecimiento a las asociaciones. Tuvimos como invitada a Sandy Guerrero, una experta en fortalecimiento de asociaciones. Tenemos algunas imágenes, miremos. Sí, en este taller se realizaron diferentes actividades. Entre ellas, pudiéramos ver cómo la vida se entrelaza por medio de unos hilos, lo valioso de los valores entre la visión y la misión, se hicieron mesas redondas donde se pudieron compartir experiencias y opiniones entre los asistentes. Aquí les tenemos más imágenes. Sí, estos talleres de fortalecimiento a las asociaciones se seguirán llevando a cabo, para que las asociaciones puedan seguir gestionando dentro de sus territorios. Gracias. 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 Gracias.